Háblame claro, dime cómo te ha ido No sé de ti que si hace tiempo Me hablaron de que estabas perdido De que sufrias y por ella que trabas Porque te piqué Y se cayeron tus sueños con quien amabas Dejala a volar, que pronto volverá Dejala a ser libre Mi amigo no te pongas a llorar Dejala a volar, que pronto volverá Dejala a ser libre Mi amigo no te pongas a llorar Y aunque tú sientas temor Tengo que darle perdón Y no le digas que no Si le cambia de opinión Y aunque tú sientas temor Dejala a volar, que pronto volverá Dejala a ser libre y no la busques más Porque si no regresas se lamentará Porque fuiste tú quien te enseñó a amar Dejala a volar, que no le digas que no Si le cambia de opinión Dejala a que se vaya No venga más tiempo en llorarla Y si no vuelve mejor Deja que pague por su error Pero si vuelve ayer ten cuidado No te quiero ver llorando Ella ya causó bastante daño Dejala a ser libre y deja de estar llorando Y aunque tú sientas temor Tengo que darle perdón Y no le digas que no Si le cambia de opinión Y aunque tú sientas temor Tengo que darle perdón Y no le digas que no Si le cambia de opinión Dejala a volar, que pronto volverá Dejala a ser libre y no la busques más Que si no regresas se lamentará Porque fuiste tú quien te enseñó a amar Dejala a volar, que pronto volverá Dejala a ser libre y no la busques más Que si no regresas se lamentará Porque fuiste tú quien te enseñó a amar Tito el vampiro Lunitus Más flow Coming soon top of the line It's in package ¡Ajá! La gloria de Dios te lo dije Dios nos vendía No se asusten No riega